Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Hemos llegado ya a los primeros días del mes de enero y bueno pues vamos a comenzar por ver cómo está la energía de nuestra expareja o tormento. Esta lectura es para el signo de escorpión, sol, luna o ascendente, así que si tú deseas conocer el estado anímico de tu expareja o tormento, te invito a quedarte conmigo. Te comento que ya está mi Facebook abierto para las personitas que desean agregarme porque estuve recibiendo solicitudes en mi perfil personal y bueno pues ese perfil es familiar, ese perfil es para gente muy cercana a mí. Pero habría otro para suscriptores, habría otro para suscriptores que también son cercanos a mí, pero bueno que forman parte de otra área de mi vida. A ver, vamos a ver escorpión, no me cruces manos, no me cruces piernas, vamos un poquito atrasados con tu lectura, pero no importa porque esta lectura es extendida y te sirve para todo el mes. Así que si estamos a 4 y el mes tiene 31 días, bueno pues estamos a tiempo. A ver escorpión, vamos a ver qué es lo que te sale. Mira qué carta tan bonita te sale. Creo que es la primera vez en esta semana que sale el sol. Mira, tienes unas cartas hermosísimas escorpión. Estamos haciendo una lectura de exparejas, estoy utilizando ahorita el tarot Rider White Mini para la primera parte de la lectura que es en forma de pirámide y que abarca todo el mes. Yo siempre que hago el corte te lo doy a conocer para que tú veas, porque eso nos anticipa el resultado. Tenemos el sol y tenemos el carro. ¿Esto de qué me habla? El sol nos está anticipando que tú tienes un éxito, que el deseo que está en tu corazón va a ser concedido, pero que va a requerir de tu esfuerzo, va a requerir de tu trabajo. Tenemos la carta siguiente que es el carro y el carro también se denomina éxito en el mazo del tarot egipcio, recibe el nombre del triunfo. Entonces aquí yo te puedo decir, escorpión, que el deseo que está en tu corazón y no solamente en el ámbito emocional ni en el que tiene que ver con exparejas es de éxito. Aquí estamos hablando de un éxito global, un éxito que abarca todos los ámbitos de tu vida. Pero si en este momento tu consulta es en relación con exparejas, yo te diría que el sol nos anticipa llamadas de esa persona, reconciliación, vuelta al diálogo. El sol nos anticipa única y exclusivamente cosas bonitas con esa persona y el carro nos está anticipando, nos está pronosticando el regreso de esa personita especial a nuestra vida, consciente de que se ha portado mal con nosotros y dispuesto a ofrecernos una disculpa. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Utilizo este mazo del tarot porque como es pequeñito y coloco las 22 cartas del tarot, pues me gusta que se vean todas. Utilizo este mazo del tarot. Vamos a quitar esto de aquí para poder subir nuestras cartas y para poder comenzar a leer. ¿Se ven todas? No, a ver, déjame subir un poquito. Quiero que las veas todas, todas tus cartas. Permíteme un segundo. Ya. A ver, vamos a comenzar con tu lectura, escorpión. Te decía que al corte te habían quedado cartas muy positivas. Nos quedó el sol, nos quedó el carro y cartas que nos anticipan éxito, que nos anticipan reconciliación, que nos hablan de que el deseo que está en nuestro corazón va a ser concedido. Pero fíjate que el hecho de que salga el carro, pues me habla de que si vas a tener que trabajar en tu vida para encauzarla de tal forma a conseguir aquello que tú quieres. Estamos comenzando nuestra lectura con la sacerdotisa, con la sacerdotisa, la fuerza, la rueda de la fortuna, el ermitaño, el mago y tú, que en este caso eres la emperatriz, seas hombre o seas mujer. Yo te codifico como la emperatriz porque el 85% de mis suscriptores son mujeres. Entonces, bueno, por esa razón te codifico como la emperatriz a tu personita especial como el emperador. Esta lectura es de la siguiente manera, esta línea que estoy señalando, la primera en la que hay seis cartas, me habla de tu situación actual, lo que ya viviste o lo que estás próximo a vivir, pero es un futuro inminente. Estamos hablando de dos o tres días. La segunda línea me habla de tus miedos, angustias e inseguridades y por ende son aspectos de tu vida que tienes que trabajar, aspectos de tu personalidad que tienes que trabajar precisamente para que consigas el éxito del que te está hablando el carro. La tercera línea, que son cuatro cartas, me habla de lo que podría suceder en un futuro inmediato. ¿Y por qué digo podría? Porque te recuerdo que el tarot no es una ciencia exacta, que lo que yo aquí te comenté no va a suceder a rajatablas, sino que son probabilidades. Entonces, podría suceder lo que nos dicen estas cuatro cartas en un lapso de uno a seis meses. La línea que tiene tres cartas, que es la que estoy señalando, es la línea del amor, cómo está tu situación en este momento y la siguiente línea son tus amistades y por último el resumen de la lectura. Y esto es lo que nos da la respuesta o el final de la película, como yo siempre le llamo, que es el regreso de tu personita especial. Yo te podría decir antes de comenzar que aquí no todo está perdido. ¿Por qué? Porque estamos terminando con un carro que me habla del regreso de esta persona. Porque en la línea del amor estoy teniendo la carta del juicio y estoy teniendo la carta del loco que me habla de un renacer, de un resurgir y de un nuevo comienzo. Y bueno, pues yo creo que aquí, si tú trabajas en las energías que yo te voy a mencionar, en esos aspectos de tu personalidad, tú vas a poder conseguir esta reconciliación. Estamos comenzando con la sacerdotisa y la sacerdotisa. Lo que me está diciendo es que tú tienes un gran poder consultante para poder hacer que esta situación se revierta. Ya no lo había dicho el carro. Nos dice, sí, vas a tener un éxito, pero depende de ti. Date cuenta, quítate la venda de los ojos y comienza a trabajar en aquello que tengas que hacer para poder recuperar a esta personita especial o recuperarte. La sacerdotisa me habla de que, pues estás confundido, estás confundido, escorpión. Creo que entre tu personita especial y tú se comenzó a dar un distanciamiento o un, o un, mira, fue un distanciamiento, un enfriamiento de la relación en la que comenzamos a sentirnos muy confundidos porque yo creo que entre ustedes dos existía una guerra de poder. Es decir, aquí yo no estoy hablando tanto de infidelidades, sino estoy hablando de una cuestión que tiene que ver con una lucha de carácter. Me parece que ambos son de carácter fuertes, que ambos no ponen todas sus cartas sobre la mesa. No sé si tu personita especial es así, no sé si lo eres tú o no sé si son los dos, pero aquí estamos hablando de dos personas que tratan de manipular la situación, que tratan de dominar el uno al otro y que eso es lo que ha hecho que esta relación se torne fría, que se haya dado un cambio drástico, que se haya traducido en un alejamiento de esta persona con respecto a ti. Sin embargo, no te preocupes, este alejamiento, el hecho de que nos salga la carta del ermitaño en esta línea que me habla de lo que está pasando, pues me dice que este distanciamiento es un compás de espera, es algo que es temporal, que está en tus manos el poder cambiarlo, porque tenemos aquí el mago. Fíjate cómo después del ermitaño, la carta que sigue es la carta del mago y el mago me habla de un nuevo comienzo con abundancia para ti. El hecho de que tengamos la emperatriz en esta posición me habla de que tú vas a conseguir eso que deseas con tu personita especial, pero vas a tener que tener paciencia, porque la emperatriz siempre nos invita a tener paciencia, pues es una carta que nos habla de un proceso que aún no se ha completado. Acuérdate que la emperatriz es un personaje que aparece en los mazos del tarot siempre embarazada y el embarazo es una metáfora, es el hacernos consciente de que todos los procesos que valen la vida, que valen la pena en esta vida, son procesos que llevan su tiempo. Entonces, bueno, vamos a recordar precisamente esto, que todos los procesos llevan su tiempo y vamos a tener paciencia. En la línea de tus miedos, angustias e inseguridades, tenemos el sumo sacerdote, los enamorados, la templanza, el sol y el emperador. El emperador está simbolizando a tu personita especial. Y estos miedos me hablan de que has perdido la fe, de que estás siendo incapaz de tomar decisiones, de que has perdido tu equilibrio y tu brillo y la fortaleza de carácter que siempre has tenido, escorpión. Me encanta que en tus miedos, angustias e inseguridades no veo una torre. Al no ver una torre me habla de que si bien es cierto puedes estar triste en este momento o puedes estarte sintiendo solo o extrañando a esta persona, pues no menos cierto resulta que tu emocionalidad no está tan dañada, no está tan deteriorada. Aquí lo que tú tienes que trabajar es en acudir a tu poder superior si es que tú crees en alguno o acudir a algún consejero que tenga la sabiduría, que tenga la sapiencia y que tenga la buena intención de apoyarte para que tú seas capaz de tomar decisiones, para que puedas alcanzar el equilibrio y para que puedas recuperar el brillo que tendría el emperador y la fortaleza de carácter. En lo que va a pasar dentro de algún tiempo yo te diría que si bien es cierto tenemos un ermitaño que me habla de un distanciamiento que nos está haciendo sentir solos donde tal vez no estamos teniendo contacto con esta personita especial, yo te diría que en un futuro cercano este contacto se va a retomar. Estamos comenzando con la estrella. La estrella siempre viene después de una torre, después de una terminación o de un alejamiento, pues tenemos un nuevo comienzo con esta misma persona. Pero tal vez ese comienzo o esa cercanía que podríamos tener con esa persona se va a dar de manera oculta o no tan clara porque o tú o tu personita especial van a continuar ocultando cosas. Como que aquí yo veo una falta de sinceridad absoluta en el futuro. Si veo una cercanía, veo que esta persona te busca, veo que hay comunicación, pero al mismo tiempo veo que esa comunicación no es clara y que al no ser clara provoca un estancamiento de nueva cuenta en la manera de relacionarse con esta persona. Eso va a hacer que nosotros o la otra persona pensemos en cerrar un ciclo. Y bueno, pues yo creo que aún cuando estemos pensando en cerrar ese ciclo, no creo que esto sea de una manera definitiva. Aquí yo te voy a aconsejar con mucho cariño y con mucho respeto que el problema que yo estoy viendo aquí es la falta de sinceridad. Pero esa falta de sinceridad no obedece a la presencia de un tercero. Esa falta de sinceridad obedece a que tenemos un deseo de dominar a la otra persona y la otra persona tiene el deseo de dominarnos a nosotros. Aquí el hecho de tener la fuerza con la sacerdotisa me habla de manipulación, me habla de querer dominar, me habla de querer estar por encima de la otra personita. Pero esto tenemos que tener cuidado porque te repito, aunque se retoma la comunicación, se hace no de manera tan clara y esto provoca un estancamiento. En la línea del amor, me parece que esta personita y tú deben estar juntos por destino porque en la línea del amor tengo dos cartas que me hablan de karma, que me hablan de vidas pasadas, que me hablan de relaciones entre almas gemelas, que son la justicia y el juicio. Ambas cartas me hablan de vidas pasadas, de una relación karmática y de una relación que está en tu vida por destino. Bueno, tú piensas que todo está muerto y enterrado, pero no te preocupes, aquí todo va a resurgir de una manera bonita, solamente que el hecho de que tengamos el loco nos habla de dos situaciones. Nos dice, si tú no eres claro, si aquí se sigue dando una guerra de poder, este resurgir de la relación se puede dar de una manera inestable. Pero si tú confías en ti, si tú comienzas a ver a tu personita especial como un amigo, como un cómplice, como un socio de vida y se acaba esta guerra de poder, tú vas a poder hacer que esta relación se dé de una manera bonita. En la línea de tus amistades tenemos la muerte y tenemos el diablo. ¿Y qué me está hablando esta línea? Me está diciendo que estás muy probablemente en un medio donde vas a encontrar o donde estás rodeado de personas tóxicas. Hay que tratar de rodearnos de personas positivas. Cuando estamos atravesando por una terminación, cuando estamos atravesando por algo que nos pone tristes, lo que tenemos que hacer es rodearnos de gente que nos llene de energía positiva, que nos haga ver las cosas bonitas del mundo y que nos haga salir adelante. No necesitamos a alguien que nos recrimine por estar teniendo una relación con alguien que no es positivo o que nos baje la moral y que nos diga que esa persona nunca va a regresar. Entonces yo te aconsejo que en la línea de tus amistades, en tu entorno, si hay alguien o hay muchas personas que son tóxicas, hay que cambiar esa toxicidad y rodearte de gente de luz. Estamos terminando con la torre y la torre me está diciendo que esta relación requiere un cambio drástico, profundo. Si tú y esa personita son capaces de cambiar las estructuras de esta relación, para ustedes viene un éxito rotundo y viene el regreso de esa personita especial. En sus diagonales. En sus diagonales, bueno, pues tenemos tú, tú tienes esta línea que me habla de que tú tienes que ser inteligente, tienes que autocontrolarte para generar un cambio, dejar de estar sola. Motiva, perdón, medita en la soledad de tu habitación para que puedas obtener un principio. El hecho de que no salga la sacerdotisa y el mago en tu línea, me hablan de que tú puedes girar la rueda del destino, pero tienes que ser inteligente. Merita en la soledad de tu habitación. Tú vas a encontrar la forma de hacer que esta rueda del destino gire. Si tú eres capaz de hacer esto, para ti viene una reconciliación, viene el final de la meta, ese premio que se obtiene al llegar a la meta, un nuevo comienzo que va a implicar un cambio drástico en tu vida. Aquí va a haber un cambio muy drástico. La relación tal y como tú la conoces, se va a fracturar por completo, va a desaparecer. Y al final no te tienes que preocupar, aunque estemos terminando con la muerte y con la torre, porque la carta que nos queda afuera es el carro. Y el carro me habla del regreso de esta persona. Para que regrese, se tiene que romper absolutamente todo lo que ha existido entre ustedes. Y eso es trabajo de ustedes dos. Ahora, en la diagonal de esta personita, tenemos una diagonal muy corta con la carta de la fuerza, que me habla de que esta persona se está autocontrolando, tiene sentimientos y tiene pasión contenida, pero no las deja salir. Es una persona que se controla, que se reprime. En la otra línea, veo que es una persona que está actuando con estrategia, porque tiene la carta de la sacerdotisa, que tal vez no está siendo tan sincero, y que esa falta de sinceridad podría ser desde una mentira pequeñita o desde una manipulación pequeñita hasta algo verdaderamente grave. Dependiendo, hay que recordar que las personas que ven estas lecturas son muchísimas y que, bueno, pues no a todas les va a aplicar. Para algunos sí habrá terceras personas, para otros habrá una cuestión que tenga que ver con una táctica o manipulación. Esta persona está realizando esta manipulación porque quiere un nuevo comienzo contigo, porque quiere que las cosas se estabilicen y porque de alguna manera sabe y es consciente de que esta toxicidad que ha tenido tu relación, al haber un dominio del uno hacia el otro, lo único que ha provocado es que se destruya y que, bueno, pues esta persona ya no quiere eso. No te preocupes, esta persona regresa a tu vida y regresa consciente de que no se ha portado tan bien como debería contigo. Vamos a acercar nuestras cartas para la lectura de exparejas. Pauso el video para que no se haga tan largo. Y para que el momento de subirlo a YouTube no tarde tanto. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está tu energía con respecto a esa personita y cómo está la energía de esa personita con respecto a ti. Piensa en esa persona. Míralo a los ojos, mírala a los ojos, al centro de su frente y pregúntale qué piensa con respecto a ti. ¿Qué siente con respecto a ti? ¿Qué es lo que está haciendo con respecto a ti? ¿Qué va a hacer en un futuro cercano con respecto a ti? Finalmente, pregúntale al universo si existen posibilidades de una reconciliación. Pensamientos. Tú estás en su mente, escorpión. Aquí tenemos al rey de copas. Sentimientos. Acciones presentes. Acciones futuras. ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? Porque no está contigo. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? ¿Habrá reconciliación? Vamos a sacar tu carta de Lenormand. Tienes la carta de la torre que no significa lo mismo que en el tarot. Aquí estamos hablando de un alejamiento. Pero no, no, o sea, es lo que está pasando en este momento. No es lo que va a ocurrir. A ver, vamos a comenzar con la explicación de tu lectura, escorpión. Y tu energía, tu energía en este momento es de creación. Tú sientes una gran atracción por esa personita especial. Y es como si tú estuvieras teniendo un comienzo, un cambio de actitud. Con el que tú esperas conseguir un objetivo. Me supongo que el objetivo que tú tienes es el de recuperar a esta personita. Y al querer recuperarla, tú estás creándote a ti mismo y estás creando situaciones para que esta relación se pueda recuperar. En la energía de esta persona con respecto a ti tenemos tres cartas. Es la carta del loco, la carta de la plenitud y la carta de la armonía. ¿Por qué saco tres cartas para él o para ella y para ti solamente una? Porque tú sabes cómo estás, escorpión. Tú sabes finalmente cómo estás. Tú lo que requieres es información acerca de esa persona y no de ti. Porque finalmente de ti tú sabes cuál es tu situación en este momento. Yo te puedo decir que esta personita con respecto a ti tiene una gran inestabilidad. A veces siente que te quiere, a veces siente que no. A veces quisiera dar un salto al vacío como muestra de fe en que esta relación se puede salvar. Y por otro lado, hay ocasiones en que quiere continuar con su vida tal y como se le va presentando. Es consciente de que no tiene la capacidad de comprometerse, pero que si la tuviera y diera ese salto al vacío, en ti encontraría la plenitud y la armonía en todos los sentidos. Creo que esta persona te ve como un conjunto, como una totalidad, como alguien que cubre sus necesidades emocionales y de todo tipo. Permíteme un segundo. Entonces te comentaba, amigo del signo de escorpión, que la energía que tiene tu personita especial en el aquí y en el ahora con respecto a ti resulta un poco contradictoria. Porque por un lado hay una gran inestabilidad, pero por el otro lado yo creo que esta persona es consciente de que en ti encuentra absolutamente todo, 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 todo lo encuentra en ti. No solamente en el ámbito material, también en el ámbito emocional. Y creo que esta persona está sufriendo de a poquito una transformación que va a hacer que escuche finalmente a su corazón y que su mente haga lo que diga su corazón. En la posición del pensamiento, esta persona piensa mucho en ti. Aquí está el rey de copas y tú eres un signo de agua. Al ser de agua, esta carta te está simbolizando, te está representando a ti. Esta persona en su pensamiento tiene la idea de venir hacia ti, de buscarte, de concretar un encuentro de naturaleza personal contigo. Incluso si tuviera que viajar, esta persona tiene en su pensamiento la idea de hacerlo. En la posición de los sentimientos, tenemos un paje de copas y tenemos a los enamorados. Lo cual me habla de que sí tiene sentimientos de pareja, pero de que en su corazón existe una dicotomía, existe una división. Esta persona sabe que tiene que tomar una decisión que puede ser entre vivir la vida loca o tener una plenitud contigo. Aquí yo no creo que exista una persona en particular en la vida de esta personita que es de tu interés, sino que estamos hablando de un estilo de vida. Esta persona por la que tú estás preguntando tiene un estilo de vida muy libre, no quiere comprometerse y creo que la decisión que tiene que tomar tiene que ver con eso. Renunciar a esa vida de libertad, a esa vida en la que ya está muy acomodado, en la que encuentra esa aventura cada día o establecerse contigo. Pero sentimientos yo sí los veo. Aquí el hecho de tener al paje de copas me habla de que esos sentimientos existen y que además de que existen, se considera como su pareja perfecta, como su alma gemela, pero sabe que para poder estar contigo tiene que tomar una decisión. En la posición de las acciones presentes tenemos el carro y tenemos la torre. Fíjate cómo curiosamente nuestra pirámide habían quedado estas cartas, pero quedaron a la inversa. ¿Por qué quedaron a la inversa? Porque era el resultado de la pirámide y estábamos terminando con una torre y la carta que quedaba afuera era el carro, lo que significaba que si queremos el regreso, aquí tenemos que destruir totalmente las bases de esta relación y propiciar una totalmente nueva. Pero aquí me salen invertidas. Me salen invertidas, me sale primero el carro y después me sale la torre. ¿De qué me está hablando esto? Esto me está hablando de que en el presente es muy probable que esta persona ya esté teniendo contacto contigo, pero no termina de construirse o de reconstruirse esta torre. Esta terminación sigue todavía muy presente, a pesar de que esta persona ya podría estar teniendo contacto con nosotros en estos tiempos. En un futuro. En un futuro tenemos la carta del emperador y tenemos la carta del 10 de bastos. A mí me parece que aquí le podemos dar dos connotaciones. Tomando en consideración que es mucha la gente que ve esta lectura. Yo te pido que cuando pase el tiempo, pues tú vayas tomando nota para que veas qué es lo que se actualiza en tu relación. Yo veo un emperador y veo una en la carta del 10 de bastos que me hablan de una persona que por un lado el emperador y el 10 de bastos en el sentido positivo para algunas personas se va a traducir en concretar. En concretar esta reconciliación, en concretar este regreso, es un regreso que nos va a costar trabajo, no es un regreso que va a ser así de la noche a la mañana. No implica agotamiento, implica agobio, implica sentirnos cansados, implica a veces querer tirar la toalla. Pero finalmente creo que la situación se puede concretar, se puede dar una reconciliación a largo plazo y una estabilidad a largo plazo. Pero también para otro porcentaje de las personas que ven esta lectura, podría darse el caso de que en un futuro todavía esta persona se mantenga con un grado de orgullo fuerte reprimiendo sus sentimientos, porque todavía pues venga con la idea de dominar la situación, de querer imponer sus ideas y de querer manipularte. ¿Por qué razón le gustaría retomar la relación contigo? Tenemos el 5 de copas y tenemos el 7 de espadas. Creo que esta persona en algún momento no fue tan buena contigo, sabe que te lastimó, le está doliendo y está comenzando a sentir el duelo por esa traición que te cometió. Creo que hay arrepentimiento, creo que hay nostalgia y ese es el motivo por el que le gustaría retomar la relación contigo. ¿Por qué no está contigo? Porque su estado anímico no es el mejor. Tenemos dos cartas 5 y acuérdate que las cartas 5 siempre nos hablan de inestabilidad emocional. Tenemos la carta del vacío y tenemos la carta de la lucha interior. El 5 de oros y el 5 de bastos. Aquí hay un sentimiento de vacío, hay un sentimiento de abandono, hay un sentimiento de enojo. Yo no sé si aquí fuiste tú quien se fue del lado de esta persona y al irse de su lado, porque tal vez te enteraste de esta traición y te dolió. Al irte de su lado, bueno, pues esta personita lo que está sintiendo ahorita es que lo dejaste, que lo abandonaste y está enojado por eso. No tiene, pues está deprimido. Estas cartas, fíjate que aquí es el 5 de espadas, pero el 5 de, perdón, es el 5 de oros. El 5 de oros me está hablando de una gran depresión, me está hablando de un sentimiento de abandono. Y el 5 de bastos me habla de una lucha interior, de celos, de estar peleando entre su mente y su corazón. Y ya lo habíamos visto, en su mente hay la idea de libertad. En su corazón está el amor que siente por ti, que haya en su subconsciente con respecto a ti, el deseo de estabilidad. Esta persona te piensa mucho, sobre todo de noche, piensa mucho en ti, le da vueltas a esta situación, le parece que tú eres el tesoro más grande que tuvo en su vida. No sabe cómo recuperarte, le gustaría tener una estabilidad, pero pues como que todavía no hay certeza, no sabe todavía qué hacer. Cuando yo le pregunto al tarot si existe a corto plazo una reconciliación, pues yo te diría que aquí el alejamiento todavía se va a mantener. Tenemos un 6 de espadas, pero finalmente creo que termina, se puede concretar, tenemos la carta del rey de oros. Y el rey de oros vendría a ser una carta muy equivalente al emperador, es una carta de concreción, es una carta en la que finalmente creo que sí se puede llegar a dar una reconciliación. Pero todavía tenemos que pasar por un tiempo en el que las cosas van a permanecer frías, como que vamos a estar alejados de esa personita especial. Nos sale la carta de la torre por parte de Lenormand y la carta de la torre en Lenormand, pues nos habla precisamente de esa distancia que se da desde el punto de vista mental, pero que a pesar de darse esa distancia existe una nostalgia de aquella persona hacia nosotros. Y luego el consejo que nos dan los ángeles del romance es, es tiempo de retirarse del mundo. Es tiempo de desconectarse, así que bueno, yo te invito a que te desconectes del mundo, a que no escuches voces de tu entorno. Recordarás que en tu pirámide, en la línea correspondiente a las amistades y a tu entorno, las cartas nos aconsejan hacer un cambio drástico porque estamos entre gente tóxica. Entonces, bueno, pues hay que retirarnos del mundo para poder pensar, para poder meditar y para poder crear, como te lo dice tu carta de Osho Sem. Muchísimas gracias.